Minicampeones Arrancamos este primer bloque con los minicampeones de My Taekwondo School que nos demuestran su habilidad y destreza y el cambio de cinturón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 El Sabonin y director de esta Escuela de Taekwondo nos deja este saludo. Hola Mini Campeones, este es el examen de My Taekwondo School que hacemos generalmente a mediados de año. Estamos en compañía del maestro Orlando González que es Etimo Dan en Taekwondo ITF y este es nuestro staff de instructores de My Taekwondo School. Muchas gracias Mini Campeones por estar presentes nuevamente con nosotros en este evento tan importante que tenemos siempre a mediados de años. ¡Fuerza Mini Campeones del Taekwondo! Muchas gracias. ¡Gracias Mini Campeones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los Mini Campeones que tuvieron su prueba ahí nos cuentan un poquito a qué cinturón pasaron y nos dejan sus saluditos. Hola Mini Campeones, soy Pedrito Ruiz y hoy en este examen acabo de conseguir el cinto amarillo. Practico en My Taekwondo School y soy un Mini Campeón en Taekwondo. ¡Chao! Hola Mini Campeones, mi nombre es Mario Joaquín Gutiérrez Zavala y hoy rendí mi examen de Taekwondo y hoy rendí mi examen de Taekwondo. Estaba en azul y pasé azul-punta-roja y esta es mi escuela, Malta Gwondo School. ¡Chao Mini Campeones! Soy un Mini Campeón de Taekwondo. Hola Mini Campeones, soy Mario Paz Gutiérrez. Pasé cinturón azul-punta-roja y rendí a este cinturón. Le mando saludos a mamá y papá. ¡Fuerza Mini Campeones! Hola Mini Campeones, yo soy Dan Khan. Y rendimos nuestro cinturón en Taekwondo. Yo soy Mado. Yo rendí azul-punta-rojo. Yo rendí verde-punta-azul. ¡Somos Mini Campeones! Hola Mini Campeones, mi nombre es Joaquín Galeano Ramírez y le dedico este diploma a mi mamá. Gracias Mini Campeones por apoyar el Taekwondo. ¡Chao! Hola Mini Campeones, mi nombre es Emiliano y hoy acabo de rendir. Pasé de verde-punta-azul a azul. ¡Fuerza Malta Kondo School! ¡Chao Mini Campeones! ¡Fuerza Malta Kondo! Hola, soy el sabonín Miguel Olmedo y este fue nuestro examen de julio. ¡Sariot! ¡Hunet! ¡Somos Mini Campeones! Hermosas las imágenes de los Mini Campeones de Mighty con los cool que hoy rindieron y pasaron su prueba. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! Oye, putasoma y yquere, entidad binacional yaceneta.